No es la gran solución, no es la gran respuesta. Si lo hacen es para mejorar. Es intentar salvar los muebles de alguna manera. Eso no quiere decir que vayan a ganar, cambien el motor y ganen el campeonato, está claro. Pero ¿hasta dónde puede progresar McLaren cambiando onda por Renault? No se sabe, esperemos que sea para mejor. Es una apuesta muy importante para salir de un agujero. No para convertirte mañana en un ganador, sino simplemente para salir de un agujero. Por mucho que haya un cambio, no será tan radical como lo que podemos pensar. Realmente no es tener un motor Mercedes. Ese es y se prevé que siga siendo el mejor motor. Entonces, ¿tiene sentido este cambio? Creo que él piensa que puede hacer un poquito más con el motor Renault y McLaren que lo que estamos viendo ahora con Red Bull. Pero incluso superar o solo alcanzar a Red Bull será muy complicado. Tiene muchos riesgos, tiene muchas implicaciones. Cambiar un motor no es poner uno, sacar uno y poner el otro. Hay mucho desarrollo detrás, que se adapte el chasis, que se adapte el piloto. Una cantidad de ingenieros que están trabajando. Mismo trabajo que McLaren y Honda han realizado durante más de tres años y que va camino de la basura. Si se ha hecho este cambio ahora, ha sido un trabajo hecho para nada, para ver que la cosa no funciona.